Es por aquí ¿Por dónde está más o menos el heli? Ahora, está pegado ¿Ya si nos oís? Está en el pueblo Ok Le bajé el sonido, tío, para escuchar Si oí en el heli no se escucha Vamos a darnos un rulo por todo el mapa, tío Vámonos allí a... Que no baja el... No baja el fuel, tío Vamos allí a la ciudad esa No, no baja, no baja Que yo de la lancha que cogí no baja Está en refuelos a top Podemos dar un rulo por todo el mapa No, no os veo ¿Estáis en el aire ya? Sí Hostia, que tengo que beber, eh Tienes que bajar, tío Porque no podemos beber ni comer en el heli En el de la luz está, en aquel de allí Yo creo que pasó de largo En aquel Guay, lo... No vuelves tan bajo por tu madre, macho A ver si nos estrellamos Hostia, ahora sí, del carajo Vale, os veo Os veo, os veo Vale, aquí abajo ¿Qué haces, chorbo? Aterrizas en el auto-hover, tío ¿No? Vale, vale Llevas zombies detrás Ya te veo Está ahí ¿Quién dispara? Yo, yo, yo Eh Puto zombie, de los huevos, tío No disparéis, que tengo hacha Venga, vámonos Me vendo y nos vamos ¿Quieres survival pack? Tengo yo No, no, voy bien Necesito comida, eso sí Antes de subir Pues pilla, pilla Pilla, pilla jala Voy a comer yo también Ey ¿Y dónde está la jala? No me... No me sale oción ¿Cómo no? No Hostia, solo tengo bebida Si tengo dos MR Tengo dos MR Pero ¿por qué no me deja comerlos, tío? Si los tengo en el chaleco Buah, melujazo Ya, tírate Bajo el audio Un segundo Espera, que me voy a poner el arma Por si tenemos tiroteo Espera un momento, tío Porque no me da la opción De comer el MR Voy a soltar algo De lo que tenga aquí Que no quiera Vale, yo me quedo cubriendo Joder, es que no me baja nada, macho No me da la opción Bueno, venga, vámonos Que aún me queda Para tener que jalar Os aviso Pues tírate Estoy dentro Arriba Calentando motores Vamos a dar una vuelta Joder Ahí estamos Ahí estamos Spanish Bandish Spanish Bandish Spanish Bandish Incoming Había visto Sí Estar atento otra vez A ver si sale algún mensaje Voy a ir por este lado Si no, vengo a otro lado de la isla Porque, madre Este lado es puro desierto, tío La peña toda loca El primer vuelo De los Spanish Bandish Ya inauguramos el heli allí En el Stratis Y ahora qué Ey, ey, ey ¿Qué es aquello verde? Ahí hay un Chen Light verde Ahí hay gente En ese carajo Hay un Chen Light En el pueblo En el pueblo En el garaje Mira, se ve Y ahora se apagó No lo vi, no lo vi, tío Pues sí, tío, sí Vi un Chen Light verde En el garaje este Que está aquí Apartado Hay un garaje Enfrente tuya Ese de aquí De la derecha Ey, ey, ey Hay gente corriendo Hay gente corriendo Hay gente corriendo ahí No los veo Habla por el chat De usted de proximidad Que por el chat de proximidad Stop everyone Espera We're friendly Ey, mans 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 Stop Stop Oh shoot Stop Oh shoot Enciéndele el foco Enciéndele el foco Mira, mira, mira Mira O son los zombies por nosotros O es un survival No lo... Es un survival Es un survival Míralo, míralo, míralo en frente Ey, man Stop Stop Oh shoot No podemos disparar Nos bajamos Y nos lo cargamos Va, baja Sí Y si nos mata el a nosotros Cuidado que viene hacia nosotros Sí, sí Eh... Estás hablando por ti Stop, man Stop Dime grados Dime grados que no lo veo Tío A ver, espera En 20 grados 20 grados Viene para aquí, eh Viene para aquí Cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, cuidado El muro y los árboles Espera que yo ahora no lo veo Están los arbustos tirados A ver si nos va a fundir, tío Por la gracia Vale, vale Lo veo detrás del muro ¿Dónde? Detrás del muro Hay zombis Tiene que estar ahí Sí, lo veo el muro Pero no lo veo él Está allí escondido Ahí se corre Ahí corre algo Ahí corre algo En los juncos Mira, mira, mira Allí está, allí está Le di Es un linternas Es un linternas Ey, men Sorry, sorry, men Ey, you A ver, ¿qué dice? No, no le dispares No le dispares No, no No le dispares Ey, men Men Sorry, men Ey Dale un survival pack Take survival pack Up, up, up Oh, shoot Up, oh, shoot Up, oh, shoot Up, up In the robot Hello Hello Sorry about that A ver, que le voy a dar un survival pack Cuidado que te trollea la mochila, eh Don't try anything strange We're giving you a survival pack Yeah, 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 yeah I know, I know Sorry, sorry Ey, men You Good for you Good for you, men Ven, ey, men Vamos a darle un arma Cuidado con la mochila Cuidado con la mochila Que lo tienes en la espalda Cuidado que cuando le das un arma, eh Dejasela ahí Le dices que te la das cuando Que cuando subamos el helicóptero Que la coja Que lo estoy apuntando Le voy a dar un cargador solo Espera, le voy a dar otro For you No shoot No shoot No shoot No kill Yeah Yeah Don't try anything strange Bye 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 I'm good luck I'm good luck I'm good luck Bien Cubridlo ahí Para yo levantar Sí Vale, ir arrancando el heli Yo estoy mirando ahora Sí, sí, sí Yo voy a arrancar el heli Y cuando tenga tal Vale Estoy al lunar más y Vale Lo ves Sí, sí, sí Lo tengo aquí, no Mira, ir arrancando y con lo tal me avise a ver si subo Dale, dale Sí, sí, sí Yo voy a hablar La Sí Yo voy a hablar Yo soy Tengo to Die Tengo que ver si subo got bored Lo No Lo Es culo Es estoy $800 Eso no respamea ahí, ¿eh? Eso no respamea ahí Hay un campamento o algo De los admins Buah, chaval Míralos Míralos, parecían dos putos edificios, tío De lo tochos que eran Seguro que tiene equipamiento esto Sí, 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 sí Madre mía, día, redondo, macho Pero baja en plano Baja en plano porque si no... Cuidado que nos descartamos, tío Entre las dos cachas ahí Yo creo que es la zona más Más lisa Entre las dos cachas estas Aquí, 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 bájate Bájate, bájate Dale a la Z Creo que era Vamos, vamos, vamos Que seguro que está forrado de cosas eso Vamos, vamos Que pillamos de lleno Ahí está Vale Fuera Agárrate, tío Agárrate que estás petado Run for your life, bitches Maricón, el último No, mierda Run, bitches Dos camiones más, macho Manda... Buah Sí, 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 seguro, seguro Esto no respamea aquí Esto Sí, sí, atrás, hay que ponerse atrás No, no tienen inventario, tío No, tío No, no, sí ¿Cómo no tienen inventario? Qué puta lástima Eh, aquí ¿En dónde? Ah, sí, aquí, aquí, aquí Es por un lado No tiene MP5A5 Ahí era Es por un lado Es por un lado Sí, 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 sí ¿Sí? ¿Qué va? Eh, Philz Nah, nah, esto Una mochila Scrab Metal Y cuatro cargadores de acá Pero, ¿cómo están de fuera? A ver ¿Están a tope de fuera?